Este es un caso difícil, incluso para Junpei Iori. Ace Detective. Ace Detective? Más como un estúpido. Hace no mucho terminé Persona 5 Royal, el que es, sin miedo a equivocarme, el juego más popular de Atlus. Y en parte tiene justificada su famita. Está en todas las plataformas modernas posibles. Tiene una estética bellísima. El combate es tan frenético y competente que logró cautivar incluso a gente que no anda muy interesada en los RPGs por turnos. Tiene una dificultad medio facilonga pero con desafíos interesantes. Y su historia... Tiene partes donde prefieres cortarte la cabeza. Pero no puedo negar que tiene su momento de brillantez, especialmente en su último tercio. Es muy anime de temporada la trama, por lo que es un puntazo más para los que aún andan de enfermos por los monos chinos. Así por arriba suena como un videojuego increíblemente accesible. De hecho, es como muchos fans venden este juego. Y no solo para entretarte a Persona o Shin Megami Tensei en general, sino como primer contacto en los RPGs o en los videojuegos como medio. Pero aún así, hay una gran cantidad de gente que no logra terminarlo. O directamente les repele seguirlo. Es más, yo intenté jugarlo hace dos años. Pero luego del primer arco lo acabé dropeando hasta que decidí retomarlo gracias a Game Pass. Razones hay varias, pero de querer señalar una, sería su tutorial. Sonará raro, pero creo que Persona 5 tiene la mejor y peor forma de enseñar al jugador. Tiene las suficientes buenas ideas para explicarte bien sus mecánicas y dejar que juegues por tu cuenta. Pero por otro lado, tiene tantos pecados básicos en el diseño de juego que directamente mancha su calidad como producto. ¿Cómo es posible que un juego que parece ser altamente accesible, no sea posible de digerir para varios por su forma de presentar su tutorial? Para entender bien el tópico, primero veamos qué entendemos por un tutorial. Es muy fácil decir qué es. Simplemente una sección del juego donde se le explica al jugador cómo jugar. Pero ese cómo, es en donde se crea la verdadera magia. El videojuego es el medio de entretenimiento más joven. Y con ello, sorprende que existan tantas formas de explicar sus reglas en diferentes épocas y géneros. Tenemos elementos ya considerados antiguos, como el uso de un manual de instrucciones hasta decisiones más modernas, como generar pop-ups en pantalla explicando lo que debes hacer en el momento. También puedes crear un nivel exclusivamente para enseñar las mecánicas base, que a veces puede ser seleccionable o ser el primer nivel obligatorio. A veces tienes un NPC explicando lo que debes hacer, o simplemente estructuran todo el escenario de tal que aprendas de forma intuitiva. El clásico tutorial invisible que les gusta llamar a algunos. Existen tantas formas de enseñar que tranquilamente puedes crear una tesis de como 4 horas al respecto. Pero el hecho de que hayan tantas variantes de tutoriales, no quiere decir que todas las formas sean igual de efectivas o siquiera adecuadas para introducir y enseñar las mecánicas de un título. En un juego de plataformas como Wario Land 4, está de lujo meter dibujitos en el fondo sin nada de texto para que el jugador entienda cómo se controla el protagonista. Pero que funcione ahí, no significa que en algo como NetHack o Civilization pongas lo mismo y esperes que ya sepa lo que tiene que hacer por el resto de la partida. El formato del tutorial también podría fallar, aun si lo estás aplicando en el mismo género del cual es acostumbrado ver. Ya que lo puedes presentar con mucho texto, pero con un ritmo ameno condimentado por una explicación decente de sus controles que además ayuda a construir su mundo como lo podría hacer Fallout o New Vegas. O bien puedes parar el pacing de la trama como delga implicada dos minutos, dar una prosa totalmente sosa y reiterativa que para peor se pueden haber explicado de una mejor forma, como puede ser el infame caso de Final Fantasy XIII. Es bastante complicado construir un tutorial en sí mismo, porque la gran mayoría de estas son, en esencia, la carta de presentación del producto. Y lo que se debe plasmar lo más pronto posible es el ritmo con el que se desarrollará tanto el flujo de juego como el aprendizaje del jugador. Y si sus primeras horas, es decir, los primeros eventos de enseñanza del sistema para que lo puedas entender están mal planteados o diseñados, puedes desmotivar muchísimo seguir jugando por más bueno que sea el título. Ahí tenemos el clásico ejemplo de Draver, un juego de la primera Playstation bastante competente que es para algunos uno muy adelantado para su época. Pero para poder disfrutar del título, debes pasar por uno de los tutoriales más complicados y confusos de la historia, ya que tenés que realizar nueve maniobras en un espacio extremadamente cerrado, con un montón de obstáculos, sin chocar más de tres veces y todo en menos de un minuto. La idea en sí misma es muy buena, ya que el escenario va de que el protagonista debe conseguir un trabajo como policía encubierto y debe mostrar sus habilidades a los que le dará la chamba. Pero el desafío es tan elevado que literalmente el resto del juego es un paseo en comparación a esos primeros minutos, algo que incluso reconoce el propio director del título. Tampoco ayuda a que su interfaz no sea la mejor, porque algo que no muchos saben es que el propio juego te proporciona una demostración de cómo pasarte el tutorial, pero la navegación de los menúes es tan confusa que a menos que leas el manual, no te enterarás de su existencia. Ahora que vimos un ejemplo horrible de cómo elaborar un tutorial, veamos la otra cara de la moneda. Mega Man X es conocido por, entre mil otras cosas, tener un excelente tutorial como primer nivel que te enseña lo básico de los controles y el game loop del producto. Pero mejor agarremos de ejemplo Persona 5, porque es el enfoque del video y además vamos dando sentido a esta sentencia que puse en el guión. El juego se nos presenta como una cinemática anime dentro de un casino, donde sus jugadores y la seguridad están alterados debido a la presencia de un ente que va saltando por arriba de las pilastras hasta caer en un candelabro, mostrándonos al protagonista de la historia. Pasamos a lo que es el juego en sí mismo, con personajes que todavía no conocemos charlando sobre la situación, introduciendo así el sistema de diálogo que empleará el juego a la hora de desarrollar la trama desde el espectro lúdico. Ni bien tengamos control del personaje, se nos asignará un recado a completar una esquina que tiene relación con lo que discutían los monos chinos, estableciendo así el objetivo principal del nivel. También aparecen elementos estrategéticos, como un PNG similar al prota con dos barras de colores y los botones de nuestro control, siendo guías visuales del estado actual del personaje y las acciones que podemos emplear en el momento respectivamente. Si nos movemos tarde o temprano, nos encontraremos con un cartel que nos pide que toquemos el botón de acción, acostumbrándonos a que cualquier elemento interactuable relevante del escenario se nos notificará cuando nos acerquemos a él. Mientras avanzamos, los personajes de nuestro grupo seguirán hablando sin entorpecer nuestro avance, mostrando que el juego proporcionará distintas formas de presentar su sistema de diálogo dependiendo del contexto del evento. A su vez, uno de los personajes se refiere al jugador como Joker, y luego comentan de otros motes, ayudando a no solo saber cómo se llama tu personaje, sino también enriqueciendo más detalles al grupo, que es el de que usan nombres en clave para ocultar sus identidades. Luego llega un punto en la partida donde saldrá otra cinemática, esta vez usando el motor del juego, para mostrar que los guardias no son ordinarios, y tienen una máscara a la cual Joker hace una técnica para arrancársela y revelar que son en realidad demonios, pasando de inmediato al sistema de combate, siendo una interfaz tan estilizada y ordenada que es posible comprender con solo un vistazo todo lo básico que puedes hacer en esta parte del juego. No solo se te confirma que el peneje del personaje de la anterior vez es el estado de él, sino que es posible que haya narración gracias al haber una opción más minimalista del sistema de diálogo. Aparte que las acciones a realizar en tu turno están ordenadas tal cual como están posicionadas en tu control, como una descripción minúscula pero eficiente de lo que hace cada una. Después de este escenario estarás en un nuevo cuarto el cual se añadirá un minimapa y la posibilidad de mover la cámara, debutando la facilidad en la navegación del juego y que cada tanto cambiará entre una cámara dinámica y fija con la de una libre. Hablando del mapa, este se va aclareciendo conforme vas entrando a nuevas zonas y las puertas son identificadas con marcas amarillas, ayudando poco a poco las referencias visuales del jugador a la hora de explorar. A lo largo de toda esta nueva zona se conocerán también las mecánicas de ocultarse y utilizar el gancho, siendo el primero mostrándolo gracias a un script y por tu propia cuenta vas saltando entre objeto a objeto para pasar desapercibido. Y el segundo es un añadido de Royal que sutilmente te muestran que debes ir jugando con la cámara para poder descubrir nuevas zonas para interactuar. Y justo hablando de Royal, este acaba con un nuevo NPC que te introduce elementos como la probabilidad de evadir, los ataques críticos y que gracias a estos puedes provocar un ataque especial que golpea a todos si es que estos están en un estado alterado en particular. Y bueno, el evidente hecho de que no vas a usar un solo personaje en estos combates, sino que tendrás una party con sus propias habilidades y demonios a controlar. Hay un par de detalles más, pero creo que está más que claro que este es un tutorial pero de los buenos. Para ser un RPG, tiene muy poco texto comparado a otros del género y te enseña de forma eficiente lo más básico que vas a usar y ver en el juego. Claro, no te enseña todo, porque Persona 5 tiene mucho más para ofrecer no solo en lo que es el combate y la navegación, sino en varios otros elementos núcleo como el sistema social, la negociación y fusión de demonios, el button pass, entre muchísimas otras cosas. Pero son tópicos que puedes enseñar a su debido tiempo. Lo esencial para mínimo no perderte, ya lo tenés. Si tomamos tiempo de cualquier gameplay que te encuentres en YouTube, con todas las fuerzas, este segmento solo te comerá 10 minutos de tu vida y es algo que envidiarían otros títulos de su índole. Hasta que... Es lo primero que sale mal. Luego de un par de escenas y descubrir que el resto del juego será un gigante reconto, nos regresa varios meses atrás con el prota llegando a la gran ciudad. Así que debemos dirigirnos a la... Oh, salió un mensaje que nos explica cómo funciona el quest log, algo que ya no se había enseñado sutilmente en la anterior ocasión. Bueno, no está de más un pequeño recordatorio por si alguien no le prestó atención a la primera. Más tarde nos encontraremos en Jongen Jaya para buscar la casa de nuestro tutor y nos aparece otro mensaje diciendo cómo mover la cámara. No creo que sea posible pasarte tu teléfono de inicio sin inclinar la palanca derecha, así que no sé a qué vino he... Oh, por favor, ahora me dice cómo hablar con la gente. Bueno, son mensajes cortos que puedes no leer y sacarlos unos segundos. Mejor vayamos para adelante y veamos cómo sigue con el combate. Bueno, ya llegamos en donde nos presentan de nuevo a nuestro demonio y matamos a unos minions que hay por ahí. Nos encontramos con un gato y más adelante nos acompañará en el combate. Particularmente, el siguiente que tendremos es un scripteado donde nos enseñará las debilidades. Una de las bases más importantes del juego... Oh, por favor, Morgana, lo acaba de explicar. Ni siquiera pasaron dos segundos. Ok. Ahora nos explica cómo podemos emboscar al enemigo. Acá me quejaría porque es algo que habíamos visto antes, pero como el contexto es Morgana enseñando al jugador, no estaría tan... Creo que ya se entienda por dónde voy. De alguna forma, las siguientes horas de Persona 5 están enfocadas en enseñarte todo lo que ya se había mostrado en la prolepsis, pero de una manera más latera, sosa, con un ritmo increíblemente más lento y en varias ocasiones limita tus opciones para obligarte a realizar las acciones que te piden y así completar eventos que realmente ya se comprenden desde su interfaz. Lo más molesto de toda esta sección es que tenés un personaje que te tiene de guía para lo que debes hacer y acto seguido sale un screamer de un cartel diciéndote exactamente lo que dijo el NPC, como si el jugador ya no supiese conectar dos neuronas con una información que le dieron hace 5 segundos. Si bien ya ofende que te hagan esto con mecánicas ya presentadas anteriormente, las nuevas a conocer también sufren de esta pesada dinámica, siendo muy antinatural que hayan dos agentes diciendo lo mismo. Y ahora decime, ¿cuánto crees que dura toda esta nueva sección? ¿Media hora? ¿Una hora? Y mirá, yo a mis 7 horas y media de juego aún me siguen saliendo tutoriales, con la misma secuencia de la Morgana explicándome algo. Sale un pop-up, me lo vuelve a explicar y así todo el rato. Es interesante notar que todo este tutorial intenta de varias formas ser diáquitico desde un aspecto narrativo, pero siempre es un tira y afloja en que o lo explica un personaje, o lo dice un cartel totalmente fuera de la realidad del juego, o te suprimen o no ciertas mecánicas para un evento scripteado. Hacen notar que los desarrolladores se encontraban en una disyuntiva el cómo presentar la dualidad temática de manera orgánica. Por un lado, tenés una narrativa que incorpora saltos temporales y momentos cargados de acción buscando integrar al jugador desde el inicio, pero por otro, necesitaban mostrar el otro gran punto de venta del juego, como los paisajes de Tokio, los confidentes, el investigar los NPCs para conseguir misiones secundarias, etc. Para resolver este conflicto, optaron por seguir la fórmula de sus predecesores, es decir, se vieron obligados a presentar ciertos elementos del juego dos veces, lo que resultó en dos cartas de presentación que transmiten impresiones enteramente extintas. Es como ponerte al Mega Man X5 y obligarte a jugar el nivel tutorial ese que sale en el menú y solo agarrabas y estabas muy al pedo en el juego, pero directamente después de haberte pasado el nivel traductorio y la única excusa de hacerte pasar por el nivel de enseñanza mucho más repetitivo y lento sea la de que es un flashback. Es realmente cansino y es una lástima porque por lo general la mazmorra que utilizan para hacerte todo este viajecito es genuinamente decente y muy entretenida cuando ya te sueltan la mano, pero a la hora de cuando ocurra eso ya solo te falta poco para explorar y solo te hace desear que hubiesen planteado de forma diferente este escenario. Para peor, este tutorial si bien acaba formalmente en la primer mazmorra del juego aún sigue saliendo bastante información reiterativa en posteriores arcos. No de la misma forma abusiva eso sí, pero con una constancia similar haciendo que psicológicamente el jugador se sienta abrumado al ver que estos detalles que recalcan son muy obvios o ya vistos va a llegar un momento que decidirá no leer nada o no retenerlo como se debe. Algo irónico porque la función de esta clase de carteles y mensajes es que el jugador sepa qué hacer y cómo afrontar los próximos desafíos para no sentir el juego injusto. No sé si están acostumbrados al término infoxicación. Es un concepto comúnmente usado para referirse a las redes sociales, pero su definición puede aplicar a un ámbito general, el exceso de información que uno consume en poco tiempo a tal grado que recibe más de lo que debería retener, produciendo síntomas como estrés, ser selectivo de forma instintiva con detalles que podrían ser o no relevantes o la incapacidad de retención de datos importantes. Este neologismo es fácilmente aplicable con esos videojuegos que te llenan de texto de comentarios reiterativos o basura, como es el caso de Persona 5. Es relativamente fácil de caer en la sobrecarga de instrucciones innecesarias o poco valiosas que a la larga, cuando nos enfrentemos con un desafío que requiere de una info en concreta, ocurren dos situaciones, o es culpa del jugador por no leer y retener, o es culpa del juego por no haber proporcionado un tutorial más intuitivo y menos castrante. Esto no es una justificación, pero es probable que este fenómeno haya ocurrido con toda la gente que detesta la pelea contra Okumura, que es un jefe que te pide que sepas utilizar los combos, críticos, efectos alterados y debilidades del juego. Por un lado, es una locura pensar que la gente no entienda esos conceptos luego de 60 horas de juego, pero por el otro, existe la probabilidad de que el jugador ya esté totalmente entasqueado de tutoriales o nuevas enseñanzas debido a la manera repetitiva que se presentan y haya omitido esa información de forma inconsciente y culpee al juego por no enseñar cómo derrotarlo, cuando simplemente se saltaron esos detalles por otros motivos. Tampoco es que Atlus sea ineficiente con explicar esta clase de mecánicas, podemos echar un vistazo a Persona 3, obviamente no tiene un tutorial perfecto y comete unos pecados similares pero en menor grado al quinto juego, pero en cosas como el uso de los demonios es mucho más flexible al respecto. Por ejemplo, cuando tienes control por primera vez del personaje, no sale nada estratégético diciendo hacia dónde debes ir o con quién debes hablar. Tienes a dos NPCs charlando y puedes escuchar su conversación y en base a la información que te proporcionan puedes seguir avanzando hasta llegar con tu objetivo y así de paso comprendes que hablar con los NPCs te ayudará avanzar en el juego. También cuando consigues tu primer bicho sale un mensaje que dice que conseguiste un nuevo personaje introduciendo los nombres de estos chabones y por el adjetivo usado aclara que existe la posibilidad de conseguir más como estos. El combate está scripteado de tal forma que cuando termines sí o sí subas de nivel introduciendo así las estadísticas base y un detalle bastante importante acá dice puedes crear personas de nivel 2 introduciendo sutilmente una forma de conseguir estos demonios. Para más Inri no solo muestran que el protagonista sube de nivel sino también su persona teniendo sus propias mecánicas en una pantalla que dura lo suficiente para que puedas detectar las diferencias entre él y el personaje humano. Esto está muchísimo mejor a que el juego te taladre diciendo mil veces que puedes hacer X o Y o que el propio juego te haga las cosas en lugar de decidir por tu cuenta qué hacer con dicha información. Claro, uno podría señalar que el juego también es muy reiterativo con el combate siendo Mitsuru la Morgana de turno pero existe un elemento muy importante que marca la diferencia el consentimiento. A diferencia de Persona 5 en la tercera entrega te preguntan si deseas que Mitsuru te explique las mecánicas y solo seas selectivo con lo que desearías aprender al hacer que el tutorial esté dividido por combates. Suena algo ridículo pero el jugador siempre es más abierto a estas enseñanzas si no son aplicadas a la fuerza y más aún si son cosas que él ya entendió por su propia cuenta antes. O sea, Persona 5 incluso pone un tutorial sobre para qué sirve equiparte una armadura como si no fuese lo más obvio y práctico probar en ponerte una. Es irónico pensar que Persona 5 sea un juego recomendable para iniciar en el mundo de los RPGs y razones tienen de sobra pero con este enorme inconveniente puede causar que los jugadores crean que son así el resto de títulos. Después de todo es vendido como el RPG más accesible de todos para que al final su irregular ritmo de sus primeras 10 horas llegue a espantar a la gente que no tiene el tiempo de soportar que lo tonteen en la cara y a los que se quedaron jugando no aprendan como es debido al constante mal manejo y distribución de su tutorial volviéndose irónicamente un posible ejemplo fuerte para la gente que ya de por sí odian los RPGs de turnos. Es muy importante en productos como estos crear un muy buen balance entre el ritmo y la explicación ya que como dije antes este apartado del videojuego es su carta de presentación son la señal inequívoca de que el mismo se diseñó con un planteamiento sólido y comprensible que proyecta seguridad en que el creador ha pensado todo para que la experiencia sea intuitiva y agradable. El caso de Persona 5 choca demasiado al no sentirse dicha seguridad ya que por un lado tiene ese aspecto a los tutoriales que creadores, contenido o periodistas les encanta destacar para demostrar el potencial de nuestro medio pero a su vez es contradestado por el típico ensayo introductorio y genérico que se ve tanto en otros juegos actuales que te deja pensando cómo habrá sido dentro del estudio ese cambio de enfoque. Y bueno, ya no tengo nada más para decir. Espero que no se les ha hecho un infierno esperar este video. Se me juntó con los exámenes y me estuve viciando bien duro con el Persona 4 en mi canal de Twitch para conseguir el logro de ser el Fatlux definitivo y ya que lo menciono últimamente estoy en vivo en la página morada de miércoles hace domingos por la noche. Así que si estás viendo esto a la hora del estreno muy probablemente a la 10 pm estaré transmitiendo por ahí. Así vienen a saludar y a putearme por no ser constante en YouTube. Si Dios quiere el mes siguiente ya habrá otro video. Pero hasta entonces se me cuidan muchachos.